Y aquí en el Poliedro de Caracas, tengo el inmenso placer de presentarles la agrupación de gaitas número uno de Venezuela, el gran Coquivacoa, con ustedes Neguito Borjas y la gaita que nos une todos los años, sin rencor. Gracias, muchas gracias. Pues los años que vivimos fueron de dicha y amor, pero una sombra cubrió nuestro amor y en un momento de ese bello sentimiento, además de sufrimientos de silucio, me dejó. Y así siempre ha de pasar, que cada vez que escuchéis una gaita llorareis, porque en mi cara pensar, con ustedes frutas que a ti te harán recordar, todas esas lindas cosas que no pudimos lograr. Y así siempre ha de pasar, que cada vez que escuchéis una gaita llorareis, porque en mi cara pensar, con ustedes frutas que a ti te harán recordar, todas esas lindas cosas que no pudimos lograr. Recuerdas aquellos días que te adoré con locura, fuiste esperanza, hermosura, mi pasión y mi alegría, eras la luz que alumbrabas en mi alma y mi entendimiento. Y así siempre ha de pasar, que cada vez que escuchéis una gaita llorareis, porque en mi cara pensar, con ustedes frutas que a ti te harán recordar, todas esas lindas cosas que no pudimos lograr. Bueno mi gente linda, llegó el momento, llegó la hora, de que como siempre, lo hemos hecho. Vamos a cantar juntos, el último verso y el coro de su rencor, pero como lo dije, juntos y duro, vámonos. ¡Qué lindo! 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 ¡Muchas gracias mi gente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!